Es presentado por Cinépolis, Plaza Cristal y Yes I Do Films. Con ese éxito, bueno, pues siempre hay un distribuidor dispuesto a traerlos por aquí a México. Y en este caso se trata de la película Ciencias Naturales de Matías Luchessi, es su ópera prima. Una película muy interesante cuya trama nos lleva a las montañas de la provincia de Córdoba, Argentina. Donde una niña, una pequeña niña de 12 años internada en una escuela. Pues de repente al llegar la adolescencia comienza a manifestar unos denodados esfuerzos por escapar de ahí. Repetitivamente intenta huir para sorpresa de una de sus profesoras, precisamente de Ciencias Naturales. Que conmovida por los repetitivos esfuerzos de la chica por salir de ahí a buscar a su padre. Decide acompañarla en una travesía de muchos kilómetros. Pues para que la niña intente encontrar a su progenitor del que solamente tiene una pequeña placa de bronce. De una de las antenas que alguna vez instaló en el lugar donde vivía su madre. Precisamente antes de concebirla. La película como puede notarse tiene una anécdota muy muy sencilla. Se trata de un road movie de autoconocimiento. De buscar un discurso acerca de la importancia del padre. De la fortaleza de encontrar el norte en la vida de uno. Y pues con la naturalidad a las que nos tiene acostumbrados el cine norteamericano. Matías Luchessi emprende este road movie. Reforzado sobre todo con dos estupendas actrices. En el papel de la niña tenemos a Paula Herzog. Que recordaremos por la película El Premio. Que estuvo en cartelera hace un año. Y como su maestra Paola Barrientos. Las dos tienen una química fantástica. Y son capaces de soportar una película. Que si bien es muy breve. Apenas una hora diez minutos. Pues no transcurre gran cosa dentro de ella. Pero se trata más que nada de registrar las emociones de las protagonistas. Sobre todo esta niña en el desamparo. En la indecisión. En la rebeldía. En la esperanza. Y sorprende mucho de Paula Herzog. Su capacidad de registrar todos estos cambios dramáticos. De su personaje que tiene un arco dramático verdaderamente interesante. La película es muy recomendable. Tiene una realización bastante realista. Aunque aún así es muy notable la fotografía de la misma. Y la ambientación que transcurre en un paisaje desértico. Que nos habla de esa ausencia de los sentimientos. Esa ausencia de la protección. El estar desprovisto. Sin tener esperanza de que alguien lo proteja a uno. Una propuesta muy aceptable. Que desgraciadamente en Puebla. Solamente encontró lugar en una sala cinematográfica. Y seguramente pronto se irá. Pero bueno. Siempre confiamos en los circuitos alternativos. Para poder encontrar películas tan interesantes. Tan poderosas como esta. Que precisamente triunfó en el Festival Internacional de Guadalajara. El año pasado. Se llevó varios premios. Y también estuvo dando la ronda de festivales a nivel internacional. Y recibió reconocimientos unánimes. Por ser una película pequeña. Pero muy muy poderosa. Esa es la recomendación de la semana. Aquí en Café con Cine. Nosotros nos vamos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!